Música ¿Cuántos años habéis quedado? ¿Queréis de la Junta? 32 nosotros Yo me apunté con ella también ¿Y tú? 38 Yo 25 A ver, ¿por qué en realidad somos ahora en la Junta? Por su favor, el cliente nos lia a todos ¿A nosotros también nos lió? A mí me lió en los meses 6 para sobre la Junta Es un liante Y hoy no ha venido Ah no, pero es que no viene después Ella no viene La primera vez que venimos con el tractor Esa señora había estado disfrutado con Casino allí Conduciendo por las cuestas Y por la calle en Romano cuando nos acercábamos a un balcón Te avisaban, balcón a la derecha Y entonces te agachabas Y la que pasaron, pese a que lo hicimos todo así muy rápido Porque empezamos tan lejos Y nos salió bien Y esa fue otra que nos llovió toda la semana Pero aunque llevan la pelleza nunca para Nunca para No, pero eso se lo mostró Se buscan soluciones como sea para que siga siempre Se buscan sobrillas, se buscan un plástico en el invernadero para ponernos encima de sobrillas Sí, bailando con la... Oye, el jardín A ver, algunos peñistas que juntaban la fiesta con la carpa para allá Y si entras con la piragua Alí entras con la piragua Estás hinchable Sí, sí, sí En el... en el... en la paella del viernes Sí, es verdad Sí, aquello era muy divertido Y este año como no hemos podido hacer nada de eso, hemos hecho un ensigne Exacto Qué bien chula, pues la ensigne, eh, con la mascarilla y todo Sí Y el alcoholismo Qué chula, eh Sí, es que mola Al año que viene le quitaré con la mascarilla Sí, esperemos Tenemos que quitarla ensigne y que se quede ya Sí, esa mascarilla Se quede ya la de siempre La panoja como siempre Sí, ya la tengo cocina Claro, claro La panoja como siempre